Todos me quieren dar besos, me quieren dar a brazos, me quieren manosear Siempre que salgo con mi mami, los hijos se conocen, me quieren saludar Siempre soy consentido, siempre soy el más fenomenal Más que Charly, que mi hermana, más que Roby, mi hermano Y mi mami, me considero que a mi papi te pego yo Nene, me dicen mis hermanos, no brindes en la cama, la vas a destrozar Pero yo no les hago caso, doy tumbos por la sala, todos quiero mirar Me encanta Nene, soy más contentido, nene, soy el más fenomenal Yo no soy, bien portado, solo sé, no le estás Y mi mami, me consiente, que a mi papi te pego yo Nene, soy consentido, nene, soy el más fenomenal Yo no soy, bien portado, solo sé, no le estás Mis hermanos, me dicen malcriado, mi padre, mi mado Pero que más da, mis amigos, me dicen, soy flojo, no tengo futuro Que más da, mis amigos, pero mami, está muy contenta, me da mucho gusto Me he hecho perder, ahora sé que no tengo remedio Pero es consentido y no también es Nene, soy consentido, nene, soy el más fenomenal No me digan, que soy flojo, soy bebé, y quiero yo jugar Nene, soy consentido, nene, soy el más fenomenal Yo no soy, bien portado, solo sé, no le estás Y mi mami, me consiente, que a mi papi te pego yo Yo no soy, bien portado, solo sé, no le estás